Ep for Death 1 y 2 son una auténtica bestialidad de juegos, así que preparad bien vuestro armamento, no olvidéis la munición, ni dejar un buen like, suscribiros y activar la campanita de notificaciones para coger los botiquines, ya que nos harán falta. Lo más importante es que permanezcamos juntos hasta el final del vídeo, ya que hoy damos caza a una saga entera. Estos son 30 detalles alucinantes de Ep for Death 1 y 2. En el hospital podemos encontrar una radiografía exacta de la mano de la portada original del juego, a la que también le falta un pulgar. En medio de todo este caos podemos encontrar un piano, y si nos acercamos a él podremos interactuar y tocar notas diferentes. Si le disparamos también sonará y se romperá. Por último, si lo quemamos, podemos hacer que se vuelva loco y muchas notas suenen a la vez. Hay signos de vida de otros supervivientes a la infección que desatan los acontecimientos del juego. Si nos fijamos en algunas de las hogueras que encontramos por él mismo, encontraremos billetes en ellas. Esto se debe a que el dinero perdió todo su valor tras el apocalipsis, y los supervivientes lo usan ahora para encender hogueras y calentarse en ellas. Los mensajes que los supervivientes dejan en las paredes son una manera de dejar huella y de comunicarse entre ellos, aunque también ocultan referencias a otros juegos, personajes, incluso los nombres de los desarrolladores de Ep for Death, cuya fecha de muerte siempre aparece ubicada en 2009, que es cuando la infección llega a Pensilvania en el juego. En la intro, Bill frota la bilis de los restos del cadáver del boomer en la chaqueta de Francis. Algo que atrae posteriormente a los infectados. También podemos ver que Zoe tiene dos pistolas, y que pierde una cuando está a punto de caer durante la cinemática, lo cual explica por qué empieza el juego con un solo arma. Hay una habitación secreta donde podremos encontrar la firma de los Ángeles de la Muerte, un grupo de supervivientes que parecen orgullosos de sus logros, ya que cada calavera representa cada miembro del equipo, y cada marca en la pared cada infectado que han matado. Más adelante podemos encontrar otro graffiti de ellos, en el que parece haberse sumado un octavo miembro nuevo. Aunque entre los supervivientes, este grupo no parece muy querido, ya que muchos escriben al lado, bastardos enfermos, dando a entender que se trata de un grupo de radicales que tan solo matan por diversión e infectados. Si conseguimos reunir a todo nuestro equipo en esta habitación con una tubería rota que libera vapor, escucharemos un diálogo secreto entre los personajes sobre Steam. En Crash Curse podemos encontrar el cadáver del piloto del helicóptero que se estrella al comienzo de esta campaña, el cual es asesinado por Zoe al descubrir que este está infectado, estrellando el helicóptero tras los eventos de No Mercy cuando son rescatados en la azotea. Al final de Death Toll somos rescatados por una embarcación, pero más adelante en la campaña del sacrificio podemos encontrar otro barco varado en la orilla, abandonado y deteriorado. Ambos son el mismo bote, el Saint Lydia, y parece que la cosa no acabó muy bien para sus tripulantes. En el DLC del sacrificio debe morir uno de los integrantes del equipo para salvar al resto. Puede ser cualquiera, dependiendo de con cuál juguemos o si jugamos en cooperativo, que amigo se sacrifique. Pero en el canon del juego, quien en realidad muere es Bill, que es quien decide quedarse atrás y salvar a los demás. Algo que la portada de esta campaña nos augura ya que alrededor de la cabeza de Bill sale una aureola que lo destaca del resto. En Left 4 Dead 2 nuestro personaje gritará más alto o más bajo el nombre de otros dependiendo de la distancia a la que esté para que éste nos oiga. Si encontramos este maletín, Coach se pondrá a cantar la letra de una canción de Midnight Riders. Midnight Riders es la banda que se creó para Left 4 Dead. Si saltamos sobre un objeto que nos arrojen justo a tiempo no perderemos vida ni recibiremos daño, y haremos un doble salto aunque es bastante difícil. Si subimos al escenario de los Midnight Riders, podremos cantar y hacer que el personaje con el que jugamos cante y se active el espectáculo pirotécnico de la banda. Durante el juego encontraremos cadáveres de infectados por todos lados, pero también bolsas para cadáveres negras. Esto se debe a que los cuerpos en las bolsas son en realidad gente fallecida parcialmente inmunes al patógeno, y que no se convirtieron en infectados o sencillamente no les dio tiempo a hacerlo. Si decimos las órdenes frente a un micrófono, éstas sonarán amplificadas y con eco, aunque no atraerá a los zombis. Al comienzo de Dead Center podemos encontrar un mapa de la CEDA donde se pueden observar todas las ciudades que han sucumbido a la gripe verde y los infectados, aunque los comentarios de Rochelle al ver el mapa son bastante interesantes. Trabajo para una agencia de noticias, sabíamos lo de la costa este, pero… Dios, no sabía que estaba tan mal. Las noticias eran incompletas, la CEDA nunca reconoció que la cosa iba tan mal. A veces podemos ver el autobús de la banda Midnight Riders a toda velocidad por las calles de la ciudad, aunque esto solo sucede con una probabilidad del 20%, por lo que es algo que muchos jugadores nunca llegan a ver. Si tiramos un cóctel molotov a nuestros pies y nos quemamos, apenas sufriremos daños, pero si nos quemamos con fuego real del entorno, moriremos en pocos segundos, debido a la intensidad del incendio y la gravedad de las quemaduras. En Dead Center, escapamos del centro comercial robando el coche de carreras de Jimmy Gibbs y hay un 5% de probabilidades de que aparezca infectado en persona para enfrentarnos a él, pero cuidado, porque es bastante poderoso y Ellis gritará si le matamos. En la pantalla de carga podemos encontrar un texto que reza en inglés, no es una gripe, lo cual desvela que con el brote del virus, la CEDA mintió sobre la gravedad de la infección. Si en Dead Center cogemos la primera letra de las siglas de estos furgones, leeremos la palabra DEAD, que en inglés significa muerto. Si nos fijamos en algunos cadáveres, podemos determinar cómo murieron o qué matanza tuvo lugar en cada escenario. Por ejemplo, en esta habitación oculta podemos encontrar el cuerpo sin vida de un adolescente que no fue infectada, junto con un hacha, revelando que luchó contra las hordas de infectados hasta su último aliento. O por ejemplo, esta piscina repleta de cadáveres incinerados y con convoys del gobierno abandonados, indicando que los militares comenzaron a quemar sin reparos a enormes cantidades de infectados cuando comenzó la infección. Es posible encontrar a un infectado que aparece colgado de sus extremidades y que es exactamente el símbolo de la saga Half-Life, aunque también en un periódico podemos encontrar una foto del mítico Dr. Brin de la misma franquicia. Con el chute de adrenalina podremos romper la prueba de fuerza de la feria. Y si conseguimos la máxima puntuación en este otro juego, alcanzaremos 42 puntos, que no solo hará que la máquina escupa tickets como una loca, sino que además es una referencia también a Left 4 Dead 2. Si encontramos un maniquí y lo destrozamos, nuestro personaje se reirá y se jactará de ello, al confundirlo con un zombi. Si atravesamos los tejados del establo veremos que la ceda tenía un centro de evacuación muy cerca de ahí, lo que explica el por qué las vacas están muertas y conservan su cráneo perfectamente sin carne o rastro de piel alguna. Podemos ganar un gnomo de jardín llamado Chomsky si conseguimos los suficientes puntos, y podemos llevarlo con nosotros durante todo el juego. No solo conseguiremos un logro, sino que además en Half-Life 2 también podríamos llevar un gnomo muy parecido. En el menú principal de Dark Carnival podemos observar que de fondo no dejan de pasar zombis, pero hay algunos de ellos que tienen los ojos rojos. Esto se debe a que, al igual que en la saga Dead Rising, cuando se hace de noche, los zombis se vuelven más agresivos, y un indicativo de esto es ese característico color rojo brillante en sus ojos, algo que sucede también con los de Led for Dead 2. Hay una máquina de discos que posee diferentes pistas y canciones, pero si tenemos suficiente suerte podremos activar la canción secreta que aparece en azul y listada como la última canción. Esta canción no es otra que Still Alive, de Portal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis dejar un buen like si os ha gustado, suscribiros y darle a la campanita de notificaciones para más vídeos así. El juego más votado en los comentarios será el siguiente de esta serie de 30 detalles alucinantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!